Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Sergio Ramos rechazó al instante una oferta del Manchester United de un contrato por una temporada y 85 mil euros semanales, dice The Sun en Inglaterra. Además, el ex defensa del Madrid se emocionó al recordar que su abuelo presenció los insultos que recibió de la afición sevillana en el Sánchez Pizjuán. Me emociona mucho hablar de mi abuelo porque al final me llevé una imagen muy fea cuando vine aquí porque se fue llorando y me emociona hablar de mi abuelo porque al final hemos sido sevillistas siempre de cuna y bueno, el último recuerdo que tengo de mi abuelo es muy feo que es yéndose de aquí viendo cómo la gente pitaba a su nieto. Entonces eso fue algo muy duro que a mí obviamente a la hora de tomar una decisión así pues también la tengo por supuesto en cuenta porque creo que no nos lo merecemos ni como familia ni como jugador. Siguiendo con el United, es el Telegraph el medio que asegura que Eric Ten Hag está muy decepcionado con la reacción de Jadon Sancho pues considera que él hizo mucho para relanzar la carrera del delantero. Por el momento la idea es continuar juntos pero la declaración pública del domingo no está ayudando al jugador porque el Manchester United no está feliz en absoluto. Dijo Fabricio Romano sobre el tema en el sitio Cock Upside. Como te mencionamos en las noticias, en estos momentos se discute si el jugador volverá a jugar en el club, agrega The Times. Mientras que ya es oficial, Eric Bailly dejará el Manchester United en forma definitiva y fichará por el Besiktas. El marfileño firmará un contrato por un año con el club turco. Por cierto, según el Daily Mail, Gareth Southgate, entrenador de la selección de Inglaterra, se marchará después de la Eurocopa y el principal candidato para reemplazarlo sería Pep Guardiola, algo en principio complicado pues el contrato del entrenador del City termina en 2025. El Manchester City está en conversaciones con Ernie Haaland por un contrato mejorado de más de 33 millones de euros por año, como libras, apunta el diario The Sun. La recuperación de Vinicius está mejor de lo esperado y ya tendría fecha para regresar a las canchas. Sería para jugar el derbi ante el Atlético de Madrid, el próximo 24 de septiembre, reporta el diario Marca. Originalmente se pensaba que sería baja por siete partidos y podría volver después de tres. L'Equipe confirma que el entorno de Mbappé y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo de caballeros por el que el delantero renunciaría entre 60 y 80 millones de euros de su bono de fidelidad, aunque no renovaría su contrato que termina en 2024. El club considera que un buen rendimiento en la Champions podría hacerle cambiar de opinión. Neymar podría estar en el debut de la selección brasileña por eliminatorias sudamericanas ante Bolivia. Según los reportes en Brasil, Ney entrenará este martes en Belén al parejo de sus compañeros y estaría disponible. Recordemos que el delantero no juega desde febrero y aunque se esperaba su regreso para el partido del Al-Gilal ante Al-Itihad, ni siquiera fue convocado. Fuertes acusaciones de Van Gaal contra Argentina y la FIFA. El entrenador de Países Bajos durante el Mundial de Qatar 2022 reapareció en un medio neerlandés para hablar de lo sucedido entre Países Bajos y Argentina en los cuartos de final. El partido es 2-2, hay una prolongación y hay penaltis. Pero si veamos cómo Argentina a los objetivos, cómo llegan a los objetivos y cómo llegan a los objetivos, y cómo llegan a los objetivos de Argentina y no se detengan a los objetivos, creo que todo el partido es un juego. Este martes se sortearán los duelos del Mundial de Clubes 2023, que se jugará del 12 al 22 de diciembre en Jeddah, Arabia Saudita. Participan siete equipos. El Manchester City de Inglaterra, el León de México, el Uragua Red de Japón, el Al-Ali de Egipto, el Auckland City neozelandés, el Al-Itihad de Arabia Saudita y el campeón de la Copa Libertadores. Recordemos que los campeones de Europa y Sudamérica pasan directamente a semifinales. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete al canal para estar siempre muy bien informado. Nosotros nos vemos en el próximo video.